Va a venir el tiro libre por parte de Defensor Espartir, va a venir el centro, ojalá podamos tener la palabra de Forlán en vivo ahora. Domingo, Diego, ponete las pilas, Diego. La realidad que... Si nos estás escuchando el domingo a las 11 tenés que estar... Con la gente de Atenas teníamos todo preparado para charlar con Forlán, con la gente de prensa, con el ok de Diego, pero obviamente todo esto cambia. El tiro libre por parte de Defensor, remate al arco... ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! De Defensor Espartir, pero que dio gol, si fue un golazo espectacular, una barbaridad de Agustín Santana. De un tiro libre que era para centro, de un tiro libre para buscar un cabezazo, de un tiro libre para empujar la pelota por arriba. Terminó probando un remate que le terminó dando de las mayores alegrías al partido. Agustín Santana le rompe la red a Frata con un bombazo de gol. Gana Defensor Espartir a los dos minutos. Defensor Espartir, uno rocha cero. Bombazo y pico de Santana. 50 de Santana, 50 de Frata. Pelota que todos pensaban que iba a caer en el área para que cabeciera el Viruta, para que apareciera el Coto Correa. Pero Santana se llena su botín derecho. Una pelota que agarra un efecto tremendo, pero que se termina metiendo en el medio del arco y Frata. Con los puños intenta sacar una pelota que si ponía las dos manos juntas hasta quizás podía haber controlado y quedarse con el balón. Pero lo cierto es que la potencia le termina ganando a las manos del arquero del equipo de Rocha. Y dice que en el arranque del segundo tiempo, Defensor Espartir gana uno a cero. Sport, 8.90 más. Mucho más. Acá la pelota la va controlando Kevin Méndez. Balón que roba a Mateo Nicolás Suárez que le va a prender el arco. El centro para Soto lo mató de pecho. Está el empate, el remate. Castro, el rebote, el disparo, el picante. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarcame y subió! De Rocha Fútbol Club. Picando fuerte parece el cordobés, aparece el picante Pereira. Pero los aplausos se los lleva Bruno Piano. Se los lleva el de este de Rocha que lo metió a la cancha el picante. Que lo metió a la cancha Soto. Que puso a los jugadores que quizás deben cerrar los trámites de los partidos. El picante Pereira encuentra el empate en el minuto 40. Pica, pica, Pereira para el gol. Rocha 1. Defensor de Sporting 1. Bien lo dijiste. Gol de Piano. Tres hombres que venían desde el banco de suplentes. Porque Mateo Nicolás Suárez es el que le pone como con un guante la pelota en el pecho. Para que Soto controle dentro del área. Para que haga un sombrerito. De pierna zurda intenta definir que en primera instancia tapa muy bien Castro. Pero en la recarga la experiencia del picante Pereira. El olfato goleador para ir a buscar esa pelota. Conectar de pierna derecha ya con Castro vencido. Era solamente soplarla, mandarla al fondo de la red. Y en 85 minutos acerca Rocha. Igual el marcador frente a Defensor Sporting. Sport 8.90 más. Mucho más. A jugar con las cartas vistas. Porque aparte de ver a su nombre que defiende. Que está en todos lados. Que ejerce presión. Veremos si Navarro encuentra el gol. Que acá la toca y descarga hacia afuera. Va presionando Montero. Le vuelvo a quedar al equipo. Vireta que la controla por parte de Kevin Mendes. La detiene al número 10. Jugaron hacia el medio para que aparezca Pires. Sigue con la pelota Seba. Seba entrega hacia un costado para Kevin Mendes. Otra vez la pelota al 10. Para un adentro presiona Jimmy Evans. Termina rechazando Rocha. Le queda el defensor con Piri. La cambian hacia afuera. Va a venir el disparo al arco. Gol. 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 Amarga me subió. El defensor es parte. Aparece Santana. Para qué querés al viruta ver a Dice en el campo. Si tenés a Santana. Goi Cevite de 9. Que Cevite de goleador tomó la responsabilidad. La pelota la mandó a cruzar contra la red. Y de esta manera defensor Sporting en el minuto 42. Hace explotar de alegría el charrúa. Explota el parque. Rodó explotan los corazones y violentas. Porque anota Santana para qué querés el 9. Si tenés un lateral con gol. Golazo de Santana. Jugada que se gesta por izquierda. Y que Piri en la mitad de la cancha de cabeza termina abriendo hacia la derecha. Para que Santana hoy con el disfraz de goleador termine sacando un tremendo derechazo. De afuera del área. Pelota que cruza toda el área y que se mete en el palo derecho de Frata. Mauricio que vuela. Que intenta con sus dos manos tapar esa pelota. Pero la dirección y la potencia que le mete con la derecha Santana es impresionante. Ni festejar. Ni festejar el gol lo dejó al equipo de Rocha. Que defensor Sporting otra vez se pone arriba en el marcador. Sport 8.90 más. Mucho más. Pero.